El martes pasado los obispos de la conferencia episcopal de la iglesia católica anunciaron que recibieron una carta oficial en la cual por primera vez desde hace más de seis años el comandante Ortega revela que está dispuesto a sostener un diálogo con la conferencia episcopal en una fecha que sería definida por los obispos. Y a raíz de este anuncio se han generado muchas expectativas sobre los alcances y también sobre los riesgos de este encuentro y para analizar más a fondo sus proyecciones, la agenda, los posibles temas que podrían abordarse en este encuentro y sus resultados. Nos acompaña el doctor Humberto Belli, ex ministro de educación, miembro de El Oputei, María López Vigil, autora de Un tal Jesús y otro Dios es posible, el doctor Carlos Tunerman, también ex ministro de educación y miembro del Movimiento por Nicaragua. Buenas noches, Carlos María Humberto, gracias por acompañarnos. La expectativa está latente en el país, es justificada la expectativa, está sobredimensionada, cuáles son los límites o los alcances de este posible diálogo, Humberto. Yo creo que está justificada y sobredimensionada al mismo tiempo, justificada en cuanto que por bastante tiempo en distintos mensajes la conferencia episcopal ha hecho críticas muy fuertes de la situación política e institucional del país. La carta pastoral de noviembre del 2010 es tremendamente directa, pues denuncia la falta de Estado de Derecho, etc. Entonces eso crea la expectativa que dado que es una inquietud intensa entre los obispos, en el momento que van a hablar con el gobernante, se van a plantear estas inquietudes. La sobredimensionada viene cuando la gente quizás espera que los obispos, además de plantear las inquietudes, propongan soluciones muy concretas, muy técnicas. Es decir, que tiene que haber un sistema de elección de tal tipo, que tiene que nombrarse X o Y personas, y allá es descender a un tema que la Iglesia tradicionalmente lo ha considerado como propio de los laicos. Es decir, ya el sugerir remedios concretos específicos es propio de los laicos. Por eso la palabra de Monseñor Baez, en el sentido de que no nos pidan a nosotros, no descarguen sobre nosotros la responsabilidad de ustedes. Eso no quiere decir que no van a tratar temas políticos, sino que lo van a tratar de una perspectiva un poco más amplia, general, dejándolo específico para los laicos. ¿Cómo se debería interpretar las palabras de Monseñor Brenes esta semana, en la que dijo, nosotros vamos a hablar como pastores, vamos a tocar los temas como pastores, los políticos que se hagan cargo de la política y los economistas de la economía? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo, porque a mí me parece, me gustó, como don Fabio dijo, de una manera, como dice las cosas así, francas, lo pastoral es todo, lo pastoral es todo, ahí cabe todo. Es decir, es vieja la dicotomía que se la escuché a don Emilio Álvarez Montalbán, que al César lo es el César y a Dios lo de Dios, ¿no? Lo de Dios es la vida, lo de Dios es la comida, lo de Dios es el dinero, lo de Dios es todo, ¿verdad? Entonces, yo no creo que lo pastoral que presenta Brenes esté separado de lo económico y de lo político. Me parece que ese divorcio, que ha sido muy frecuente en la iglesia y que tiene como base esa frase del Evangelio, que ha sido precisamente muy manoseada y muy mal interpretada a lo largo de los siglos por los políticos, haga ese divorcio, esa dicotomía, lo pastoral es todo. Pareciera que los obispos están, de alguna manera, dialogando entre ellos y dialogando individualmente con la sociedad, se oyen diferentes voces, diferentes planteamientos y los obispos hacen énfasis en que en algunos casos se trata de opiniones personales. Por ejemplo, el obispo Mata dio varias declaraciones esta semana, una que fue citada por el propio obispo Báez en su cuenta de Twitter, dice, con el gobierno, diálogo sincero, abierto y sin tapujos, en el que los obispos sean un puente de los que no tienen voz. Por otro lado, ha sugerido también una constituyente para restaurar la institucionalidad y la independencia de los poderes que se ha roto, y los obispos dicen, esto es por el momento una posición personal del obispo Mata. A mí me parece que este diálogo que va a tener la conferencia episcopal con el titular del Ejecutivo tendrá que ser precedido de una reunión de la propia conferencia episcopal donde ellos van a unificar criterios acerca de qué temas van a tratar con Ortega. Por supuesto, cada obispo ha dado algunas opiniones. También podríamos mencionar frente a eso lo que dijo recién conocido el propósito de la conferencia de dialogar con Ortega, el presidente de la conferencia episcopal, el conseñor René Sándigo, dijo que la institucionalidad era un tema de rigor en ese diálogo. No solo dijo, es un tema que no se puede esconder, pero que también había otros temas nacionales que ellos como pastores también recogían de las inquietudes de la población. Mencionó la salud, la vivienda, la propensión a la droga de los jóvenes, la contaminación ambiental por la minería, y en fin, otros temas así de este carácter. A mí me parece que en esto del diálogo de los obispos con Ortega hay que precisar algunos términos. En primer lugar, este no es un diálogo nacional, este es un diálogo de la conferencia episcopal con Ortega, porque muchas veces la gente dice, el diálogo nacional que va a tener lugar entre la conferencia episcopal y Ortega. No, un diálogo nacional es otra cosa, un diálogo nacional sería que Ortega se siente con todos los sectores de la sociedad representativo, pero eso no lo va a hacer nunca Ortega, porque eso no le interesa. ¿Por qué se reúne entonces con los obispos? ¿Por qué acepta finalmente después de que durante más de seis años se ha rehusado a tener encuentros? ¿Ha intentado tener contactos individuales con algunos obispos? ¿Los obispos cerraron filas y dijeron con todos o ninguno? Bueno, es porque Ortega está hambriento de alguna legitimidad. Él sabe muy bien que su legitimidad es muy precaria. Y él cree que sentándose con los obispos y la foto de que él está dialogando con los obispos va a tener repercusión internacional. Pero yo creo que eso no le va a conferir mayor legitimidad, porque los obispos de seguro que van a tener que plantear ahí, no temas de política partidaria, eso está claro. Yo creo que tal vez ha sido mal interpretado con el señor Brenner, el cardenal Brenner. Tal vez él se refería a temas políticos de carácter partidario. Pero temas políticos, como lo ha aclarado el monseñor Baez, política en el buen sentido de la palabra, como preocupación por el bien común, sí tiene que ver con la acción pastoral de la iglesia, con su magisterio social y sobre todo tiene que ver con su misión profética, porque la misión profética de la iglesia la obliga a denunciar los abusos del poder. Y sin embargo, aunque se señala de que el espíritu de los obispos no es entrar en recomendaciones específicas, esta semana se conoció una carta en la cual, por una parte, Monseñor Mata recomienda a una persona en particular, a Jaime Arellano, comentarista político, para que sea candidato a magistrado, y Monseñor Brenner suscribe o respalda, digamos, diciendo, bueno, esta es una solicitud de Monseñor Mata que nosotros estamos haciendo llegar. No se contradice de alguna manera en esa actuación la conferencia episcopal. Bueno, el cardenal Brenner no necesariamente lo veo endosando esa carta, sino transmitiéndola. Y esa fue una decisión muy personal del Monseñor Mata, que no es representativa de la conferencia episcopal, que puede ser un paso de invasión hasta cierto punto en el dominio de los laicos. Porque, pues, así como se puede recomendar a un magistrado, se puede recomendar a un presidente o a un diputado, ya eso sería otro papel para la iglesia. Pero sí, coincido con el doctor Tunderman, en que ese papel profético de la iglesia es fundamental. La denuncia rotunda, clara, sin ambigüedades de la injusticia, y la expectativa de que el gobierno va a hacer algo serio para componer eso. La semana pasada, la discusión nacional era, viene el proceso de elección de los magistrados con términos vencidos, más o menos se prefigura una fecha para el 10 de abril. Y mucha gente decía, bueno, Ortega se está adelantando a poner este evento antes de llamar a los obispos a conversar. Ahora Ortega de alguna manera le pasa la pelota a los obispos y le dice, pongan ustedes la fecha. Los obispos podrían decir, le proponemos al presidente reunirnos la próxima semana. Igual los obispos dicen que tienen que tener muchas consultas por diferentes temas de la Semana Santa. Si el problema es que los obispos primero se tienen que poner de acuerdo en qué van a plantear. Tiene que haber una voz unificada de la conferencia. La Semana Santa está a las puertas. Y por otro lado, si bien es cierto que incidir en el nombramiento de los magistrados puede tener, tiene una importancia definitiva, el problema a mi juicio no es tanto el quién se nombra ahorita, sino el sistema de nombramiento. El hecho de que por la organización del poder actual, los nombramientos son politizados, son partidistas, están diseñados para que los magistrados sean totalmente dependientes del partido y del poder ejecutivo. A mí en lo personal, como laico, yo recomendaría un cambio de forma que los magistrados fueran, por ejemplo, vitalicios, que fueran electos por un consenso nacional y luego un cargo vitalicio, lo cual los independizaría de las presiones del poder. Este es un tipo de recomendaciones que va más allá de quién se va a nombrar ahorita en abril, porque se pueden nombrar muy buenas personas de aquí a abril, pero si se mantiene el mismo sistema de presiones y de elección, tarde o temprano van a ser cooptados y presionados en determinada dirección. Pero volvamos al tema de la agenda de los obispos que se podría deducir, o por lo menos estamos obligados a mirar las declaraciones que han brindado en los últimos años, recientemente una muy contundente, señalando que no eran necesarias las reformas constitucionales y que más bien este proyecto conduciría al fortalecimiento de un poder dinástico absoluto. En otras ocasiones se han pronunciado claramente sobre temas sociales, sobre la manipulación de la pobreza, abogando por la dignidad de los pobres y la dignidad de las personas. En otras ocasiones han hablado de la manipulación de la religión, en otras han hablado de la temática referida a la situación de la falta de transparencia electoral. ¿Hay algún orden de prioridades en eso y otros temas en la conferencia? Bueno, yo no sé qué prioridades tendrán y si tocan todo eso que dices, pues será de varios días la reunión, ¿verdad? Yo creo, pienso, hemos pensado incluso en el Consejo Editorial de la revista Envío, qué agenda sería, pues, interesante. Y más allá del tema de la institucionalidad, de la democracia política, del Estado de Derecho, del que tanto se habla, yo creo que la agenda a los obispos se las ha dado el Papa Francisco. El Papa Francisco ha publicado recientemente su primer texto, largo, extenso, que es una exhortación apostólica, no es una encíclica, que se llama La Alegría del Evangelio. Larguísima, yo no sé si la has leído, Carlos Fernando, supongo que Humberto la ha leído, supongo, Carlos, que la has leído. Tiene mucho para los obispos, para los sacerdotes, para las religiosas, pero tiene unos mensajes sobre la desigualdad social que yo creo que son fundamentales en la agenda de los obispos de Nicaragua, no solo en el diálogo con Daniel Ortega, sino en todo lo que digan. Nicaragua es un país con unos niveles de inequidad social crecientes, nunca vistos, tan demostrados por los economistas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al 40% de las familias rurales, que son casi 170 mil familias, sin acceso a tierra. Le puedes dar un chancho, una gallina, a los que tienen tierra y a los otros los dejas fuera. En este país estamos viendo una concentración de las riquezas que el Papa Francisco llega a decir que si eso no se ataca, que son las causas estructurales de la pobreza, no es el techo, no es la gallina, no es el chancho, no se va a resolver ninguno de los problemas del mundo. Llega a decir que es la causa de todos los problemas del mundo, ese abismo de inequidad en Nicaragua. Supongamos que ese y otros temas son llevados por los obispos a este diálogo. Básicamente, ¿cuál es la función del diálogo? ¿Es poner una agenda? Porque, dice Humberto, la misión de los obispos no es ofrecer respuestas a problemas particulares. Entonces, ¿de qué se trata? De establecer una agenda. ¿Y qué pasa después? ¿Se pone una agenda y...? Bueno, yo creo que la misión de los obispos en esta reunión es hacerle presente a Ortega, de una manera muy clara, a como lo han hecho tan lúcidamente en sus pastorales, cuál es la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Ellos como pastores conocen muy bien esta situación, son de los mejores informados en este país, porque tienen la posibilidad de estar en contacto con grandes sectores de la sociedad. Ellos han ligado también, y lo han dicho también en sus pastorales, el tema este que interesa tanto al Papa Francisco de la inequidad, de la necesidad de promover una mayor equidad social, pero ese tema está ligado también con la institucionalidad. Está demostrado que en un país donde funciona la institucionalidad democrática hay más posibilidades de un progreso equitativo que en un país autoritario. Y yo creo que ese es otro mensaje que los obispos pueden llevar en su reunión con Ortega. Porque ya incluso lo dijeron en el comunicado que emitieron en noviembre del 2011, después de las elecciones, donde al celebrar que hubo una gran participación cívica, que efectivamente fue una de las elecciones más concurridas en la historia del país, lamentaron sin embargo que esa confianza que el pueblo depositó en el proceso electoral no fue correspondida por las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Y dice que no fue capaz el Consejo Supremo Electoral de ejercer sus funciones con responsabilidad y honestidad. Y por lo tanto, dicen, agregan, ¿verdad?, que esto no es un simple hecho éticamente negativo, sino algo reprobable a los ojos de Dios, el de haber, digamos, no sido transparente en el manejo de la voluntad popular. Y por otra parte agregan lo siguiente, no es un hecho éticamente negativo, sino algo reprobable a los ojos de Dios. Y que es necesario promover un desarrollo humano y sostenible que sea de beneficio para todos. Y para eso se requieren instituciones creíbles. Veámoslo desde el otro lado, desde la óptica del gobierno de Daniel Ortega, de cuyas intenciones y de cuya trayectoria, se puede decir cualquier cosa, pero creo que nadie se atrevería a subestimar su astucia política y su visión estratégica para conseguir los objetivos que se propone. ¿Cuál es la relación en la vida diaria en la Iglesia y Estado, o Estado-Iglesia? Hay una política del Estado muy proactiva, que incluso sobre la cual los hoyos han reaccionado, de hacerle ofrecimientos económicos a diferentes párrocos, diócesis, etc., para tratar de establecer influencia, involucrarlos en actividades oficiales. Entonces, a Ortega no le cuesta nada establecer una comisión de diálogo, de seguimiento permanente, como la que tiene particularmente, digamos, con el sector privado y con otros sectores con los que dialoga. Es decir, la pregunta, ¿Ortega está en una situación incómoda o más o menos confortable para manejar esta concesión que está haciendo de dialogar por primera vez en seis años con los obispos? Eso va a depender mucho de cómo los obispos actúan y reaccionan, porque realmente un peligro serio de este diálogo es que sea manipulado por Ortega, sea un triunfo de relaciones públicas para él, donde aparezca sonriendo y apretándose de las manos con los obispos, y al final no pase nada. Porque lo que va a determinar si el diálogo fue o no efectivo es si tiene consecuencias prácticas. Si logra que Ortega cambie de curso, el diálogo funcionó. Si no, fue un fracaso. Y entonces va a ser importante que los obispos planteen sus expectativas con mucha claridad. No que estén dando las soluciones concretas, pero sí, nosotros esperamos avances en este y este sector. Y que luego monitoreen si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y si no se cumple, habrá que denunciarlo con ese rigor profético que están llamados a tener. Y si se cumple, pues todos lo aplaudiremos. Pero en última instancia va a depender de los pasos concretos que el gobierno dé. ¿Cómo ven ustedes la otra parte, digamos, de esta mesa, del equilibrio, el papel de la sociedad civil, los liderazgos políticos, que están bastante desdibujados, con muy poca capacidad de incidencia? Me refiero a los partidos políticos, a la oposición. Por esa razón supongo que el obispo Báez dice no recarguen sobre nosotros, ni los ciudadanos, ni los políticos, sus propias responsabilidades. No, yo creo que no los recargamos. Vuelvo a tu pregunta. Yo creo que Daniel Ortega, frente a obispos que representan autoridad moral, como decimos, espirituales, y me viene a la mente esa frase del poeta Gabriel Zelaya. Cuando se miran de frente los ojos claros de la muerte, se dicen las verdades. Yo creo que Daniel Ortega, a su edad, después de su trayectoria, debe pensar seriamente qué Nicaragua quiere dejar. Debe pensar seriamente, se apunta de fraudes, se gana el corazón y la mente del pueblo que lo amó y lo admiró durante un tiempo de su vida. Yo creo que ojalá que ese encuentro con esa autoridad espiritual, mirando de frente los ojos claros y vertiginosos de la muerte, haya un cambio. Creo que lo deseamos en la sociedad civil, en la sociedad opositora, en los partidos políticos, y todo el mundo. Ojalá lo deseara él también. Casi estás hablando como que podría ocurrir una especie de conversión de un líder político que hasta ahora, es decir, ha dado en algún momento señales de lo que él identifica pues como cambios en ciertos elementos de su ideología, de valores, pero por encima de todo es un hombre pragmático. Es un hombre pragmático. En el ejercicio del poder que nunca le ha temblado la mano para cerrar el puño, para ejercerlo, sí, para abrirlo, pero por sobre todas las cosas es un hombre pragmático. Pero todos los procesos de cambio empiezan con un primer paso. Yo apuesto más que a una agenda política, a cargos y todo eso, que él se vea ante una situación personal que le haga reflexionar. Y tal vez es el primer paso, digo yo. Esa es una visión un poquito optimista. ¿Cuál es la suya, doctor? Bueno, me parece a mí que posiblemente, y sería una recomendación de mi parte, la conferencia episcopal va a hacer pública su agenda. Porque la conferencia episcopal ha dicho que quiere que el diálogo con Ortega sea sobre la mesa, transparente, y sería muy bueno, creo yo, que todos los nicaragüenses conozcamos que son los puntos que llevan ellos en su agenda. Eso va a decir mucho de qué podemos también esperar. Probablemente, los obispos le manifiesten a Ortega algo que los obispos han dicho con mucha frecuencia. Tal vez le digan, mire, nosotros consideramos, porque lo han dicho incluso individual y colectivamente, que el país va por un rumbo equivocado y que hay mucha inconformidad, que hay mucha pobreza, hay también mucha inquietud sobre el futuro. ¿Hacia dónde va este país? Y no se ve ese futuro muy claro. Y puede ser que le propongan a Ortega que sería bueno que él consulte con todos los sectores de la sociedad. Lo dijeron en el comunicado que mencioné antes del 16 de noviembre. Y dijeron que era necesario no perder la esperanza y seguir soñando en la posibilidad de una sociedad construida a partir del diálogo entre todos los sectores de la nación y fundada en el Estado de Derecho, la legalidad, la solidez institucional y caracterizada por un desarrollo socioeconómico sostenible del que puedan gozar todos los ciudadanos. El gobierno se jacta de que de hecho ya tiene un diálogo funcional con la empresa privada y también con los trabajadores. Eso que se llama la alianza gobierno sector privado trabajadores, algunos lo describen como una agenda tripartita. ¿Vendría este encuentro con los obispos a ser, vamos, algún episodio más o algo que puede equipararse a esa dinámica o abrir nueva dinámica? Yo creo que podría abrir nueva dinámica y esa es parte de la esperanza. El Ortega ha visto que ese diálogo con el sector privado le ha dado muy buenos frutos a él y al país, ha sido algo muy positivo, quizá uno de los aspectos más positivos de su gestión. Si él abre ese diálogo y ese espíritu de dialogar y de entendimiento con todos los sectores de la nación, va a ser un gran paso adelante. Y decía María, muchas veces he estado en desacuerdo con cosas que ha dicho María, pero esta vez no puede estar más de acuerdo con esa esperanza de que haya un cambio en Ortega, incluso por su propio pragmatismo, desde el punto de vista práctico a qué es lo que más le conviene a él y a su familia. Seguir los pasos de Somoza porque pareciera que había encaminado en esa dirección o lucirse como un estadista que se abrió no solamente al sector privado sino a la democracia y que recapacitó y enderezó las cosas. No, dejaría un legado muy bueno, personal y para su familia también y para el país. Entonces, ¿qué nombre quiere él dejar en la historia? Y yo tengo la esperanza que los obispos con su poder moral y la inspiración del Espíritu Santo le lleguen al corazón y le lleguen a la mente. Estamos hablando, sin embargo, sobre la base de hechos consumados. En diciembre se aprobó una reforma constitucional y en enero en segunda legislatura que fue objetada de manera frontal por los obispos en una declaración histórica. Entonces, quien promovió eso para abrir el camino para el continuismo en el poder, pues podría darse el lujo de hacer algunos gestos conciliadores en este momento, pero, es decir, los hechos fundamentales están ahí. Eso es reversible, esa reforma constitucional, esos magistrados que se van a elegir con los 63 votos de los diputados del FSLN, muchos de los cuales fueron producto de un fraude electoral. Bueno, es que llama la atención que no obstante que la conferencia episcopal desde hace casi seis años ha venido insistiendo y quería sentarse a dialogar con Ortega, la respuesta de Ortega vino precisamente en un momento en que está por elegirse las nuevas autoridades que están actuando actualmente de facto, es decir, autoridades de facto que tienen que ser sustituidas por autoridades que tiene que elegir la Asamblea Nacional. Perdón, doctor, eso es una lectura, pero hay otra que tiene que ver con la dinámica y el nombramiento del Cardenal Brenes que obliga al Estado de alguna manera a ese reconocimiento de que hay un cambio de la figura que anteriormente en la que el gobierno se apoyaba para buscar legitimidad que era el Cardenal Obando, ahora aquí el Cardenal de este país del Papa Francisco es el Cardenal Brenes. Es así, pero cuando se sienta con el Cardenal Brenes ya los hechos están consumados, es decir, él aceleró lo que se había demorado también algunos años que era la elección de los funcionarios cuyos peridos se vencieron y que los que se quedaron ahí se quedaron de facto le precipitó de tal manera que cuando él le dice a los obispos que señalen ellos día, hora y lugar lo hace en un momento en que sabe que los obispos están sumamente comprometidos en su agenda por la cuaresma y por la proximidad de la Semana Santa y él acelera entonces el nombramiento de los funcionarios o sea, cuando él se siente ya con el Cardenal Brenes y los demás miembros de la conferencia episcopal ya estos funcionarios van a estar electos lo cual es parte de la costumbre de Ortega sentarse cuando ya todo está consumado pero sin embargo sin embargo yo creo que el hecho de sentarse ante la conferencia episcopal y si la conferencia episcopal mantiene los criterios que ha sostenido públicamente en sus cartas pastorales puede hacer reflexionar a Ortega que realmente está llevando al país y a él y a su familia a una catástrofe y que por lo tanto es el momento de enderezar el rumbo y que mejor que la oportunidad que le ofrece la conferencia episcopal es una oportunidad la conferencia corre un gran riesgo y Ortega posiblemente quiera sacar ventaja por la foto cierta legitimidad que puede creer que le da la presencia a la conferencia episcopal pero puede ser la oportunidad de que Ortega se convenza de que va por mal rumbo y que eso puede llevar a su familia y al país entero a una situación que nadie quisiera la espiral de la violencia otra vez gracias doctor Tunerman María López Vigil Humberto Belli seguramente esta conversación seguirá en sus hogares hay todavía muchos temas que abordar en relación con esto y se despejará únicamente en las próximas semanas nos vemos en las próximas semanas